El que siempre me esperaba Me aclaré Pues pensando que de nada Todo fue a perder Me equivoqué De ti, Jesús, lentamente me acordé En tus pies Resultaba tu presencia Y para ti, Jesús, lentamente me acordé Y para ti, Jesús, lentamente me acordé Me detrás de mí Y de tu mano Me sorprendí Sin olvidar Que me sobró Sin olvidar Estas tú Que mi tormenta La cambiaste Porque tú Fue tu sangre que limpió en su corazón Tu corazón salió Y siendo rey te humillaste a salvarme a mí Y siendo rey te humillaste a salvarme a mí Me escuriste el dolor para salvarme Necesito de ti perdón Desagio tu gran amor Se me olvidó Me escuriste el dolor para salvarme a mí Se me olvidó Con la flor hasta la mejilla de franquilla me la besó De donde conseguí de ti Llegué por ti Por ser así que tus manos me espasó ¡A la flor hasta la fe! ¡A la flor hasta la fe! Sentí tu alma en tus pasos y yo a tu lado de tu alma Se me convirtió en su alma Y en esa luz en mí nunca estás tú Que en mi tormenta la cambiaste por yo y tú Que en mi tormenta la cambiaste por yo 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 Se me convirtió en su alma Que en mi tormenta la cambiaste por yo Que en mi tormenta la cambiaste por yo